Dicen que la cosa se pondrá más difícil en la frontera en los próximos meses. Hay consecuencias para quienes intenten estar cruzando de manera irregular. Hablamos de inmigración y de economía. La tasa de interés está subiendo y la Reserva Federal intenta desacelerar la economía para bajar la inflación. Nuestro sistema financiero funciona a través de la confianza. Los espero en Estudio DC, domingo a las 10 de la mañana, este y Pacífico por HITN. Gracias por ver el video.